El presidente del Congreso Nacional de Brasil, Eduardo Cunha, rechazó el tratamiento recibido por los senadores brasileños en territorio venezolano cuando grupos oficialistas impidieron el paso de la comitiva a su salida del aeropuerto de Maiketía. La Cámara en Pleno aprobó una moción que condena los actos de protesta contra la delegación brasileña integrada por los senadores Casio Cunha Lima, Aloysio Núñez Ferreira, Ronaldo Caicao y Aesio Neves, quienes acudieron a Venezuela para constatar el cumplimiento de los derechos humanos en los presos políticos. La presidenta Dilma Rousseff pidió a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, una reunión de emergencia en el Palacio Presidencial para tratar el tema de la agresión contra los parlamentarios.